¿Qué tal gente? Saludándolos aquí con unos pequeños preparativos para la cena del Día de Acción de Gracias desde Canadá, pues ya que en Canadá pues se celebra en diferentes fechas comparándola con la de los Estados Unidos pero nosotros pues en esta fecha pues celebramos el Día de Acción de Gracias ya que les quiero pues mostrar un poquito de los preparativos aparte del alcohol, miren al que les gusta el alcohol pues ahí lo están observando, ¿verdad? así que este pues a veces es merecedor, ¿no? no solamente este día darle gracias a Dios por todo lo bueno o por todo lo sucedido durante el año uno tiene que darle gracias en cada momento pero pues apegados a la tradición pues este día pues generalmente pues celebra el Día de Acción de Gracias en todo el país perdón, aclaro, no es este día nosotros lo estamos haciendo este día por la razón de que pues el día lunes es el Día de Acción de Gracias pero estamos haciendo la cena el día sábado porque ustedes saben siempre sobra comidita pues porque se hace suficiente entonces uno pasa comiendo, ¿no? después de la celebración entonces pensamos en que vamos a tener domingo y lunes que es el mero día para poder seguir comiendo recalentado como decimos nosotros, ¿verdad? así que por eso es de que hemos decidido hacer la cena del Día de Acción de Gracias el día sábado ¿verdad? eso es como una aclaración así que pues ahí les vamos a mostrar poco a poco pues de lo que de los preparativos pues que se están estamos haciendo aquí en casa ¿verdad? así que pues ya les voy a mostrar ahorita ahorita están nada más preparados los platos ¿verdad? adornitos alusivos al otoño ¿verdad? miren pues como pueden ver frutitas ¿verdad? adornitos al otoño pues la familia se reúne y pues pues se hace una oración dándole repito dándole gracias a Dios por todo lo lo bueno, lo bonito por todo ¿verdad? es pues se le da gracias a Dios así es de que pues estamos aquí en víspera de la cena ¿verdad? así es que es una pequeña muestra y pues ahí tenemos a la familia también ya en espera ¿verdad? así es que espero que les les vaya gustando ¿verdad? así es que ahí les mostraremos un poquito más adelante ya cuando ya esté la la cena ¿me opinan? ¿verdad? no? 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 no?